Pero si yo no vi ninguna línea amarilla. Recién le han pintado. ¿Y solamente aquí? Así son las leyes, pues. ¿Dónde está mi carro? Se lo llevó la grúa. ¡Pero no puede ser! ¡Nadie me va a quitar a mi ch... ¿Por qué vamos? No, mentira. Al fondo hay sitio. Estuve viendo el capítulo de aquí. Me encanta, al fondo hay sitio. Y de verdad lo agarraron al abogado entre Coqui, o el Juelix. El Juelix. No sabe. El Juelix. Y parece la lesia que está así como que confundida. ¿Alguna vez te has confundido con el amor de alguien que tú creías que no y luego sí? Pucha. ¿Hay que hablar de eso tan temprano? Dejá, vamos a ver lo mejor del fondo y sitio del capítulo de ayer, por favor, señor director. Pastor, lánzale. Ay, me has puesto a pensar. En las nuevas romas siempre dan que hablar, sobre todo cuando alguno de sus integrantes se ilusiona. Teresita ya tiene en la mira un caballero, pero aún no quiere revelar su identidad. ¿Quién es esa nueva ilusión? Si puede saberse. Papito, no comas ansias. Solo les puedo decir a todos que es un muy buen hombre. La Tere quiere hacer su vida sin importarle la opinión de la familia. Oye, cállate, me quedré fe. Tú no tienes vela en este entierro. ¿Perdón? Es que tita de la familia y opina lo mismo. ¿Acaso no opito nada para ti? Bueno, está bien. De ti lo acepto porque tú eres mi hermano y acepto tu curiosidad. Pero lo que yo no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia es que ustedes insinúen que no me importa la opinión de mi familia. Muy bien dicho, Teresa. Y yo doy fe de eso. Entonces, ¿para qué nos quedamos? Bueno, tiempo al tiempo. No quiero que me lo espanten. ¿Qué lo espante? ¿Cómo habla hoy? Ni que fuéramos qué. A mí lo que me importa es que sea feliz. Ay, papito. Eso era lo que yo quería escuchar. La Tere le explicó a Charito porque no quiere decir que se trata del abogado Ronald Cross. Uy, estás en un plan que no te reconozco. ¿Qué plan, Charo? Si yo les hablo de Ronald Cross, ustedes se van a poner como unos animales y me lo van a espantar. A mí me parece que es un hombre correcto y yo no quiero que salga despavorido. No va a salir despavorido si está realmente interesado en ti. Mira, Charo. Aquí. Justo aquí. Yo siento que tengo una corazonada. Que él es el hombre de mi vida. La curiosidad pudo más con Joel. Le preguntó a Félix si sabía quién pretendía a su tía Teresa. ¿Ha visto a mi tía Teri con alguien? No, no la he visto con nadie. ¿Qué, con quién? No sé, pero yo estoy preguntando a ti, Pe. No sé. ¿Por qué? ¿Le están acechando? ¿Le están meroteando? ¿Cómo que no sabes? Pepeitito tampoco imaginaban quién sería el próximo novio de Teresita. O de quién será el nuevo pretendiente de la Tere, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Te interesa acaso? ¿Que a ti no te da curiosidad? Sí, ¿no? ¿Quién será la víctima? Charo sirvió el almuerzo, pero estaba muy apresurada. No dejó que la familia acabe el rico arroz con pollo. Recogió la mesa antes de tiempo. Apúrense, por favor. Van dejando sus platos en la cocina. ¿Qué pasa, Charo? ¿Estás apurada que tienes? No, no, no. Lo que ocurre es que se ponen a conversar, la sobremesa, después van corriendo, salen todos disparados al trabajo y la única que tienen que hacer todos soy yo. Así que discúlpenme, pero van recogiendo los platitos que ya terminó la balanza. ¿Lo habíamos acabado? ¿Lo habíamos terminado? No, no. ¿Lo habíamos terminado? ¿Vieja? ¿Qué pasa? ¿No? Abuelo, ten. No, no. ¿Quieres? A ver, a ver. No, 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 no. Charo, no, charo, no, charo. Tenemos que terminar. ¿Qué pasa, charo? Me lo he dejado bien. Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. ¿Qué pasa, charo? No, 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 no. No, 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 no. Félix vio llegar a Ronald Cross a casa de los González y Charo lo recibió en la puerta. Imaginó lo peor y puso en alerta a Coqui. ¿Qué juez? No me digan que la Charito ha llamado al abogado para pedirle el divorcio al Coqui. Ah, no. Tengo que avisarle. ¿Aló? Aló, el Coqui. Te habla el juez de su mamá, güey. ¿Estás bien con la Charo? Porque aquí está con el Ronald Cross. Le ha llamado para pedirte el divorcio. ¿Divorcio? Bueno, yo nomás te digo que aquí les veo conversando bien bacán, bien bonito. Y es más, hasta parece que pasa algo entre ellos. Ya, ya, gracias por avisar. Teresa se encontraba en pleno baile cuando Pepe y Tito asomaron a ver quién era el galán. ¡Ay, la canción de moda! Vamos a bailar. No, 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 no. Mi triunstancia. Ay, no me resistas ahí. ¿Ese es el pretendiente de la tele? Parece que sí. Ronald entró en más confianza y reveló cuáles son sus pasatiempos. Teresa se dio cuenta que el tipo no es muy divertido. Pepe y Tito se quedaron dormidos de solo escucharlo. Otra de mis pasiones es la pesca. Ya veo que nos vamos a divertir un montón. ¡Ah, y ni qué decir de las estampillas! ¡Me encantan! ¡Ay, qué chévere! Y ni qué decir de la filosofía. ¿Pero tú no eres abogado? Para entender las leyes hay que estudiar la filosofía. Platón y su libro La Razón. Por favor, lo que nos conduce en la vida. ¡Ay, no! Y Aristóteles con su gran libro. El abogado se dio cuenta que Teresita se durmió. Tito y Pepe seguían roncando. Los amigos le contaron a Félix que Teresita pronto se casaría. Al vigilante, esta noticia le cayó como un balde de agua fría. ¿Verdad que la Teresa nos casa? ¿Qué estás hablando, Tito, por favor? No te hagas esa broma, pues, oye, estoy con el bobo, me puede dar un guardo. No, 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 no es broma, fue el el conmejue. La Charo le preparó arroz con pollo y le hizo corralito. Así es. Bueno, misterio resuelto, vamos a chambear. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, agüita. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Esto no se queda así. Félix cobró venganza. El auto de Ronald Cross se lo llevó la grúa. Coqui llegó a hacer justicia con sus propias manos contra el abogado. Disculpa, pero tu carro le has estacionado en línea amarilla. Mejor muévele, no se lo vaya a llevar la grúa. Pero si yo no vi ninguna línea amarilla. Recién le han pintado. ¿Y solamente aquí? Así son las leyes, pues. ¿Dónde está mi carro? Se lo llevó la grúa. Pero no puede ser. Nadie me va a quitar a mi charo. Oye. Pero, Coqui, ¿Qué le pasa? ¡Mirá lo que pasa! ¡Coqui! ¡Coqui, suéltalo! ¡Suéltalo! Y yo te doy mi vida. ¿Tú no se vuelves a hacer perdón? ¡Mirá, no! ¡Mirá, no! ¡Tere! ¡Tere, tú tienes que casarte conmigo, Tere! Yo soy tu xerete de ayer, hoy y siempre. Entiende, Félix, entiende. Yo voy a unir mi vida a un hombre pudiente, a un hombre que me va a saber dar la vida que me merezco, un hombre inteligente. ¡Ve como tú! Por otro lado, Alesia sigue en un dilema. Ella detesta a Jaimito, pero no puede dejar de pensar en él. ¿Qué fue eso? Tengo que dejar de pensar en ese imbécil. Me puse nerviosa cuando intentó acercarse. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Un poquito. Pero no porque me guste. ¿Cómo me va a gustar ese tipejo? Odio que se haya cruzado en mi camino. Lo odio. Llamó a su mejor amiga y siguió nombrando a Jimmy González. Creo que tú llamabas a ella. Ay, ¿para qué? Para decirle que el tipejo este se te acercó más de la cuenta. Tampoco se me acercó tanto, ¿no? Entonces, o sea, no te entiendo, Besti. Como que pensé que me ibas a contar que le ibas a dar una nueva oportunidad a Remo, pero lo único que has hecho es hablarme del tal Jimmy este, ¿ah? Pero, pero, Remo ya fue, no me interesa. Solo salgo con él de vez en cuando porque, bueno, es el que tengo más a la mano, nada más. Bueno, pues, te cuento que él está pensando otra cosa. ¿Qué hablas? ¿Usted te dijo algo? A mí no, pero a Malik, a Salva y a Leo. Qué pesado, ahora voy a tener que hablar con Jimmy. ¿Con Jimmy? ¿Dije Jimmy? Es que lo odio, lo tengo atravesado. Su tía Macarena cree que Alesia tiene una fijación con el hermano de Joel. Solo pensé en fregar al idiota de enfrente, no me di las consecuencias. Estás obsesionada con ese chico. ¿Qué hablas? Nada que ver, lo detesto. Ya, pero tú eres exagerado, vives pendiente de él. Ni siquiera me acuerdo de él hasta que se mete conmigo. ¿Qué te hace? Me mira. ¿Y? Es tu vecino, viva el frente. Tuvo el descaro de decirme que le gusto. Bueno, ignóralo. A ver, ¿es malcriado? ¿Rrespetuosa? No. Entonces, de repente, podrían llegar a ser amigos, no sé, de Oli Chavo. No, no, no creo. Está siendo muy despota, Alesia. Es que, siento que si le doy la mano se va a ir hasta el codo. Mira, Alesia, solo te digo que no permitas que el odio que le tienes te haga hacer tonterías. Ok, Maca. Francesca convenció a Charo que Yuli reviese a trabajar en su residencia. Yuli mi sobrina regresa este fin de semana, Reguay. Sé que Diego estuvo mal. No me lo recuerde. Te pido disculpas por eso. Y sé que mi pedido va a parecerte extraño, pero quiero que consideres que vuelva a esta casa. De ninguna manera. Sé que es su responsabilidad, pero Yuli es mayor de edad y deberías considerar su opinión. Doña Francesca, usted y yo compartimos la misma preocupación respecto a su hijastro y a mi sobrina. Cris me dijo que no pasa nada entre ellos y yo le creo. Es abismalmente diferente a Nicolás. Bueno, mi Yuli también me dijo que Cristóbal no le interesa. tu sobrina es una chica que tiene las ideas claras, tiene metas, es trabajadora. Yo pienso que han pasado los días y las cosas se han calmado. Piénsalo. Está bien. Lo voy a pensar. La joven regresó a la casa Montalbán Maldini, pero le puso condiciones a Cristóbal. ¿Volviste? Le aviso que no pienso elevar su ropa interior. ¿Qué? Ya dije. Lo bueno es que volvió a la casa a trabajar porque hubiese sido injusto que la Yuli se quede sin chamba por culpa del Cristóbal. Por culpa del arete. Por culpa de la... ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? Y salió la risa de Bob Esponja. No, lo que pasa es que me acordé de unas cosas de una paga que hubo ese tiempo. Perdón, mal la mía, mal la mía, mal la mía. Estoy bien desconcentrada. Ah, es que dijiste por culpa del arete y yo me dije ay, miro así, el arete. Estoy un poco dispersa, señora. estoy un poco dispersa. Pero pobrecita la Yuli, obviamente, ¿cómo se va a quedar? Sería muy bien. China con China. Oye. A los colegios, no. China con China. Pero bueno, la cosa que... ¿No te imaginas que eso hubiese pasado con la Yuli de la arete? No, 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 no. no, no, eso es para, más adelante. ¿No te imaginas que eso hubiese pasado?